A finales de año, casi preparándonos para las fiestas, el gobierno sacó una nueva ley que tiene un lindo nombre, claro, ley de promoción agraria, y uno pensaría que es a favor de los millones de agricultores que hay en el Perú. Pero vamos a ver de qué se trata en realidad. Esta ley tiene tres medidas esenciales. La primera es prorroga las exoneraciones tributarias de las grandes empresas agroexportadoras. Ya tenían ese descuento de pagos de impuestos hasta fines del 2021. Ahora lo van a tener por 10 años más hasta fines del 2031. Además de eso, que nos cuesta 1.400 millones de soles anuales a los peruanos, esta ley da dos ventajas a los agroexportadores en contra de los trabajadores. La primera es que los agroexportadores no le tienen que pagar a sus trabajadores ni gratificaciones en julio y en diciembre, ni depositar su CTS al año. Es decir, se ahorran tres sueldos al año, tres sueldos completitos. Es verdad que antes se ahorraban tres sueldos y medio porque además les cortaban mitad de vacaciones, pero bueno, vaya, ¿qué tal avance? En vez de quedarse con tres sueldos y medio los trabajadores, se quedan con tres sueldos completos. Eso es progreso. Y la otra medida es que estos grandes empresas agroexportadores, en vez de pagar 9% a la seguridad social, a la salud, como hace todo el mundo, solo pagaban 4%. Con lo cual se ahorraban 250 millones de soles anuales. Este año van a pagar 6%. Ya no se van a ahorrar 250 millones de soles anuales, sino solo se van a meter en el bolsillo 150 millones de soles anuales. ¿Y eso qué significa? Bueno, por eso es que cuando vamos a esa luz, te dicen que no hay medicinas, te hacen esperar meses, los rayos X te demoran dos meses, el equipo no hay, el especialista no hay, porque no hay plata para contratarlos. O sea que en realidad, ¿quién paga todo ese descuento especial que tienen las grandes exportadoras? Somos todos los trabajadores asegurados del Perú. ¿Esta es realmente una ley de promoción agraria? En realidad, podríamos pensar que algo más importante en el Perú sería apoyar a los pequeños y medianos cafetaleros y productores de cacao de la ceja de selva, dándoles créditos, nuevos plantones, nuevas tecnologías, que también podrían tener productos que vendan en el exterior. O que en nuestros valles interandinos haya palta, lúcuma, agua y manto, otros productos que también pueden ser para la exportación o para el mercado interno, y que el Estado podría apoyarlos, dándoles nuevamente semillas, plantas, crédito, para que estos sectores que son los sectores más pobres y donde vive la mayor cantidad de gente en el Perú, puedan progresar. Pero no, si se trata de descontar sueldos, evidentemente estamos hablando de un beneficio para las grandes empresas agroexportadoras que contratan miles de personas. Pero miren, digamos ya pues, ok, que es necesario dar este apoyo a las grandes empresas agroexportadoras. ¿Qué hace falta darles un subsidio? ¿Por qué a costa de los trabajadores? ¿Por qué a los trabajadores agropecuarios les van a quitar tres sueldos al año? Bueno, y por favor, no es casualidad que esos trabajadores agropecuarios son la mayor parte migrandes andinos, no es cierto, ustedes ya saben, con su color de piel, que a algunos no les gusta, que son a los cuales se les entregan menos derechos que a los demás trabajadores del Perú. Una discriminación completa. Un asunto curioso de esta aprobación de la ley es que la aprueba el gobierno Vizcarra, pero casi lo mismo, casi exactamente lo mismo, lo había aprobado el Congreso anterior, bajo la presidencia de Olaechea, con los votos de fujimoristas, apristas, de Alianza para el Progreso y de otros sectores. Es decir, estos sectores que estaban tan enfrentados políticamente, qué casualidad, el gobierno termina aprobando el mismo proyecto que los fujimoristas y el Congreso opositor querían. ¿Qué nos dice eso? Que en realidad pueden tener muchas diferencias políticas, pero cuando se trata de determinados intereses económicos, no hay tantas diferencias. Soy Pedro Franca, economista, explicando la nueva ley que ha sacado el gobierno a favor de los grandes empresarios agroexportadores.